Toda la nenita, mueve, mueve, toda la mamita, shieke, shieke, tú le está gozando, mueve, mueve, vamos a reventarlo, shieke, shieke, toda la nenita, mueve, mueve, toda la mamita, shieke, shieke, tú le está gozando, mueve, mueve, vamos a reventarlo, shieke, shieke. Dime mami, dime daddy, come on mami, let's go party, sabes que yo soy tu papi, come on baby, feel my body, estamos fusionando el timing con el huila y el chilango, los tres ya estamos... ¡Mira mamá! ¡Mira mamá! ¡Mira! ¡Mira mamá! ¡Mira mamá! Gozando, 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 sentando! Here we go. Clap your hands and shake it, shake it, move your body, shake it, shake it. Mueve el cuerpo, shakey, shakey Esas palmas, shakey, shakey